A su digno heredero. A su digno heredero. Los líderes indiscutibles de la temporada pasada de Inazima. ¡Pipi Laila! ¿De acuerdo? ¿Cómo es? A ver, hermanito. ¿Cómo hace esto? A ver si se caen un rato, ¿sí? Está bueno que hay toques. Como ellos son buenos. Es un año que ni siquiera existían. Mira dónde están ahora. Y mucha atención, La Corina. Porque hoy arrancan las audiciones a la nueva temporada de Inazima. que esta noche estaríamos en el coliseo de La Corina cazando talentos con la presentación en vivo de la gente de Pipi Laila. Esta noche me presento al polideportivo porque esta cara y este talento merecen estar en esa tele. Llevarle a estos dos hermanos, ¿sí? Esto es para ti. Anche. Vamos, que chico nos está esperando. Ustedes también, niños. Vamos. Anoche la 2200 estuvo en el cruce, pero no ocasionó ningún problema. Salmón mandó a llamarnos. Vamos a ir. Tú también vienes. El cruce no es solamente rentar de la música. También es trabajo. Nada más eres mi hermano. Camina.